Hola que tal amigos nos trajeron estos tenis que miren están bien despintados de la suela y aquí le vamos a dar una buena pintada con una pintura nueva que ya les hemos platicado que estamos manejando de la marca Arrow esta pintura es como de más calidad que las anteriores que hemos manejado y tiene una mejor adherencia y ahorita lo van a ver al final como le tratamos de raspar y no se arranca la pintura aquí el Monchis se está aventando esta buena chamba todo con pincel es importantísimo tener un poco de paciencia un poco de tiempo para poderse aventar estas chambas tú te las puedes aventar en tu casa si tienes la pinturita un pincel y tantita paciencia para que te queden padre tus tenis vean nada más el acabado final que se ve un poquito como dice un amigo que tengo más mejor de esta manera aquí este amigo quedó más contento vean aquí como le metemos el uñazo el cual un poco de tiempo para poderse aventar en tu casa para poderse aventar en tu casa